Hola y ser bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a ver un simulador de arduino. Hace tiempo ya vimos algo parecido, el 123dcircuits.io, sin embargo si nosotros entramos en la página web nos damos cuenta de que lleva prácticamente desde el 25 de agosto del año pasado fuera de servicio. Sin embargo nos proponen ciertas opciones para nosotros poder realizar nuestros circuitos, por ejemplo el Eagle. Sin embargo el Eagle no solo que no es un simulador sino que es una herramienta de vago, por lo tanto es algo que no nos interesa. La gran mayoría de la gente realmente se queda aquí, nadie le da por bajar y ver otras opciones. Si nosotros bajásemos, pues vamos a ver de donde tenemos los elementos trinacionales, y abajo aparece TinkerCAD y en esta imagen que nosotros tenemos aquí vemos algo parecido a lo que nos encontrábamos con circuits.io. Sin embargo esta herramienta está bastante más limitada ya que tan solo nos va a permitir la simulación. A la hora de crear un esquemático lo que nos va a permitir es poder exportar esos esquemáticos a Eagle y desde Eagle crear nuestra propia PC. Pero de Eagle ya hablaremos más adelante, ahora vamos a centrarnos en TinkerCAD. TinkerCAD es originalmente una herramienta para crear objetos tridimensionales, como se puede ver aquí. Tenemos un pincuino, un caballo, un motu, un helicóptero, son objetos para crearlo de forma fácil, ¿vale? No tenemos que tener grandes conocimientos de diseño ni de modelado tridimensional. Si nosotros nos registramos, tendremos un escritorio, tal y así, de tal forma que vamos a tener diseños, por un lado, circuits, que son circuitos y lecciones. Nosotros nos vamos a centrar en circuits, que es lo que nos interesa. Aquí tengo un modelo con el que vamos a ver cómo escribir código en Arduino, pero vamos a crear un nuevo circuito. Y con este lo que vamos a ver es un poco cómo funciona este entorno, este escritorio donde nosotros vamos a crear nuestro circuito. En primer lugar tenemos, por un lado, componentes y por otro lo que se llama starters. Los componentes, pues son, como podéis ver, son componentes sueltos y los starters son circuitos ya predefinidos que nosotros directamente podemos montar. Simplemente, nosotros queremos modificarlo, nada más tenemos que seleccionar los diferentes. Para colocar elementos, lo que vamos a ver es, viéndolo desde un tutorial que ellos nos dan. Si nosotros le damos a este botón, aparecemos directamente sobre el escritorio de Tinketard. Simplemente le damos a aprendizaje, circuitos y nos aparecen varias opciones. Sobre un circuito básico, como empezar una simulación, sobre el diseño de circuitos y sobre proyectos de Arduino. Nosotros vamos, en primer lugar, a aprender cómo se utilizan los elementos para ello, como se sube también, que es una breadboard. Vamos a tener este tutorial, que creo que es bastante simple y además creo que puede ser bastante útil. En el cual vamos a ver cómo es una protocol, una breadboard o una placa de circuitos, como se puede llamar. Y estos cinco elementos, que están unidos entre A y E por otro lado y entre F y J por otro lado, ya digo que están separados, son un mismo nodo por cada fila. Y después tenemos dos filas bastante grandes, que podéis ver, bueno, las velas están unidas, en el plecito, que serán, pues, generalmente para poner positivo y negativo, y positivo y negativo. Aunque eso no implica que nosotros le podamos dar otro button. Aquí lo que nos dice es que un poco cómo funciona todo esto, es que conectemos una batería en el positivo y el negativo. Simplemente, si vamos a la batería, con este botón de aquí lo que hacemos es mirar, ¿vale? Con este es eliminar el componente y con estos dos lo que hacemos es ir hacia atrás o hacia delante. Los conectamos, simplemente vemos que están ahí, ya se ve como que están conectados, ¿vale? Entonces, una vez que hemos completado lo que nos piden, y de que hemos leído lo que tenemos que hacer, le damos al siguiente. En este caso nos dice que tenemos que conectar un LED, en este caso de tres patas, un LED RGB, para que este, nos dice también que no tenemos que mirar los lagrados, y que lo coloquemos entre los pines 13 y 16. Por último, nos dice que cogemos una resistencia y que cambiemos el valor entre el cátodo, que tenemos aquí, que sería el 14, con el 18. Para cambiar el valor, simplemente pulsamos sobre el valor que nos queremos poner, en este caso nos dicen que son 480 ohmios, lo que pone aquí, y las unidades, que son el ohmio. Por último, nos dicen que unamos a 18 con la cierra, ¿vale? que es este pin que tenemos aquí, y ese pin, como podemos ver, pues, está en negro, por lo cual lo que tenemos que hacer es, después del color, es simplemente pulsamos sobre color, y le damos a black, que es negro en inglés. Seguimos hacia adelante, y lo que nos dice, es que coloquemos un motor. En este caso, también lo tenemos que unir, es decir, girar, y lo que tenemos es que se unirán el terminal 11 con el 21, y el 12 con el 22, por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner este pin aquí, lo vamos a poner blanca, y vamos a unir al nodo rojo, por lo tanto, vamos a ponerle el color rojo a este de cap. Sin eso todos, le vamos a estar sin molestia, pues, pues, cada vez que pulsemos el botón, se va a él. En el ejercicio nos dice, y lo estapulemos a los testadores de este tío. Sin embargo, yo he hecho este pequeño ejercicio, para que vosotros veáis, como se ponen los elementos, y como se pueden girar. Otra cosa que puede ser interesante, es la posibilidad de girar los cables, para ello simplemente creamos un cable, y por cada vez que nosotros chequemos, nos va a permitir crear ese giro, para nosotros poder crear los giro que nosotros necesitemos a nuestros cables. Con esto, si volvemos a Stinkercad, al escritorio principal, ya podemos ver el circuito que hemos dado. Una vez que nosotros hemos quedado un circuito, y queremos volver a utilizarlo, le damos a Modificar. Una vez que nosotros le damos a Modificar, se nos va a abrir el mismo escritorio que teníamos aquí. En concreto, he creado un circuito con tres potenciómetros, de 10 kilómetros cada uno, que corresponden con el verde, el azul y el rojo. Esos potenciómetros están directamente relacionados, que no conectados, con el LED RG. De tal forma que cuando nosotros modifiquemos estos valores, se van a escribir por PWM, con la estructura analógica, hacia los fines que están conectados, hacia el LED RGV. Y de esta forma, controlar los colores del LED RGV. Si nosotros le damos a Code, podemos ver el siguiente código, que es un código que hemos escrito nosotros a mano, en el cual, bueno, pues tenemos definido el pin 3 como el rojo, green como 5, y blue como 6. En este caso, lo que tenemos es fines 12, que corresponde con el switch, a 0, a 1 y a 2, que corresponde con los potenciómetros, como entradas, y por otro lado tenemos los fines que acabamos de comentar, como salen. Bien, en este caso, si nosotros tenemos un digital read, que tenemos un pin digital como lectura, y si nosotros lo leemos como nivel alto, entonces vamos a hacer funcionar los potenciómetros. En el caso contrario, lo que vamos a hacer es escribirlo en 0. Y para ello vamos a tener dos opciones, el analog write, 0, o el digital write, green, down. Bien, para escribir el pin analógico, lo que vamos a hacer es, tenemos esto aquí, pero sin embargo, una de las cosas que podéis ver que está mal aquí, es que nosotros, realmente, nuestra lectura, como recordamos, es entre 0 y 1024. Sin embargo, nuestra escritura, es entre 0 y 255. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es colocar aquí una división entre 4, o bien, desplazar 4 bits en esta dirección. Bien, una vez que tenemos esto, pues simplemente le damos a Start, y si nosotros movemos los potenciómetros, vamos a echar un poco más a la izquierda el circuito, si nosotros movemos los potenciómetros, vemos que no se enciende nada, ¿vale? Si nosotros, pues le damos al Fix, pues ya vamos a poder ver que realmente empieza a funcionar. Sin embargo, también tenemos una segunda posibilidad, y es el Block Más Text. Y esta posibilidad me resulta gratamente interesante, ya que nosotros vamos a poder ver la transición, y esto para niños es bastante interesante, entre el código que nosotros vamos creando, y los bloques que nosotros vamos incluyendo. Para ello, simplemente lo que tenemos que hacer es eliminar estos bloques, ¿vale? Hay que hacer un ejemplo solamente con el Switch y con la lectura del film, ¿vale? En este caso, simplemente lo que tenemos que hacer es una sección de control, con un Min & Uners, ¿vale? una matemática, lo que nos permite aquí seleccionar, por ejemplo, en este caso, una comparación, y nosotros lo vamos a poner aquí, vamos a poner un Input, que es el Duel de Pin Digital, en este caso, que es el Duel de Pin 12, y lo vamos a poner que sea igual a 1. Entonces, en este caso, vamos a poder entender el D. Para ello le vamos a dar Output, y lo que vamos a hacer es seleccionar, pues, el Pin 3, que en este caso, pues, como entrada o como salida, en la lógica, el Pin 3, que es el correspondiente al rojo, para entrar le vamos a dar un In, pero ese Input va a venir acompañado de una matemática, que es esta que tenemos aquí, simplemente la pegamos aquí, y este Input que nosotros vamos a tener es una lectura analógica, si no me permite, del Pin a 0, que es el correspondiente al rojo, y lo vamos a dividir entre 4. De esta forma, ya tenemos algo muy parecido a lo que teníamos antes. En caso contrario, vamos a poner un Output poniendo el Pin 3. Aquí tenemos algo muy parecido a lo de antes, solo que nos añade un Delay, para darle un poco de respiro al simulador. De esta forma, nosotros si le damos hasta Simulation, nosotros nos lo llevamos hasta aquí, tenemos que esto no funciona, si no pulsamos este de aquí, y hasta aquí, nos podemos controlar por ahí. Y eso es todo, muchísimas gracias por ver este vídeo, si os ha gustado, por favor, denle like, y si quieren ver más vídeos como este, por favor, no dudéis en suscribirse, o cualquier duda, como siempre, no tenéis más que o bien escribir un comentario, aquí abajo, o bien enviar un email, o sea, ya sea en un vídeo, o en una duda profunda, e intentaré darle solución con la mayor actividad. Pues un saludo, y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!